Y al llegar a perder, mi vida no tendría razón Por ella nace mi corazón, por ella he conocido el amor La quiero tú solo para mí, la amo y no la quiero perder Si dueño me toco tu fe, tú eres un travieso Si un día me falta tu reto me voy a morir Tu amor es mágico, 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 mágico Perfunda tu adolescencia, tu amor es mágico Tu amor es mágico, 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 mágico Que vuelve a la lube serena, tu amor es mágico Y esto sigue y esto no para Arriba, arriba, arriba Dedicamos a todos los amigas Arriba todo, eh Maravilla, arriba Vámonos Hoy, amigo mío, quiero cantar Hoy, amigo mío, quiero bailar Esta es la melodía de mi canción Hoy tu corazón feliz estarás Escúchate un ritmo bien sabrosón Que te hará sentir con loca pasión Ese ritmo loco bien popular En toda la fiesta de canabá Arriba todo con las palmas Todos lo bailamos y lo cantamos Que te harás en el canal Y esto está que dice Oji'm o lóbo Oji'm o lóbo Oji'm o lóbo Ven a bailar Poquito a poco Ven a bailar Poquito a poco Oji'm o lóbo Oji'm o lóbo Ven a bailar Poquito a poco Ven a bailar Poquito a poco Esto sigue, esto sigue Te invitamos con mucho cariño Al amigo Miguel Díaz Que anda bailando ahí para vos hermano Para la hermana De la directora de la Escuela Tiantil de Maco Para Cristina Jiménez Y su hermana y su familia Con mucho cariño Esto que dice ¡Ave los barachados! ¡Recordando canción! En aquel verano Que nos conocimos Nos enamoramos Tú y yo Tu sonrisa alegre Y tu supo claro Con esa locura De vivir Amor mío Amor mío Soy feliz Amor mío Yo te quiero a ti Amor mío Amor mío Soy feliz Amor mío Yo te quiero a ti Esto sigue Y esto sigue Y esto sigue Nos pasa Seguimos cantando canciones Para la barra del nene loco Para vos amigos Con mucho cariño Esto que dice ¡Vamos! Amor mío ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Enamorados! ¡Mujero a cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Acreíba! Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar que ha quedado en este corazón Siento por mi lado la última mirada que me dio Puedo hablar conmigo en el último recuerdo de tu voz Que era dos sordos, 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 sordos y vivo Lágrima quemando, me quemando, me recuerdo Ay, de mí que esa maldita luna Corre de mi pecho ese dolor Ay, de mí que esa maldita noche Dije, voy a sufrir por ese amor ¡Qué maldita noche, mi vida! ¡Qué maldita noche! Y los aplausos, los aplausos ¡Qué maldita noche! ¡Qué maldita noche!